Muy buenas, en el capítulo anterior, Blaskovitz logra escapar del castillo Wolfenstein en un teleférico. Después llega hasta la taberna de Kessler donde derrota a Rudy Jayner. Seguimos con el capítulo 5 de Wolfenstein The Old Blood. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Segunda parte. Los oscuros secretos de Helga Bonschatz. ¿Qué día es hoy? 7 de marzo. Domingo. El día del Purim. Sí. Hice este regalo para una amiga en el taller de mi padre aquí en Gulfboro. Es una tradición judía dar comida este día, pero yo quería que tuviera algo especial. ¿Qué es esto? Un gato. Su animal favorito. Se lo iba a dar, pero entonces llegaron los nazis y... ¿Tanto tiempo hace que estuve aquí? Esta es una ciudad de secretos. Acosada a lo largo de la historia por la muerte y la destrucción. Y ahora... Helga hurga con un palo en sus entrañas podridas... ...con la morbosa curiosidad de un niño. ¿Qué hay en la bolsa? Folletos. Mi mujer repartía folletos como estos en Berlín. Los cerdos nazis le pusieron una soga al cuello por hacerlo. Es increíble. Lo siento. No te preocupes, Annette. El señor BJ cuidará de ti cuando yo no esté. Sé cuidar de mí misma. Capítulo 5 Goldsburg Agente Blaskovich Tiene que ver al agente 2 de la OAS Llamé Para avisarle de que venía El agente 2 sabe dónde está Helga Bien Tantas muertes por una estúpida carpeta. Si no la encontramos habrá muchas más. Annette y yo nos esconderemos aquí. Robé unos dispositivos de radio de esos cerdos nazis. Podemos usarlos para comunicarnos. Tenga esto. Luego salga de la barca y ayúdeme a meterla bajo el embarcadero. Agáchate, cariño. Vale. Lo van a meter debajo. Pero ¿por qué ellos también se meten debajo? ¿Se van a quedar ahí? Esperando. Encuentra la casa del agente 2. El agente 2 vive en alguna parte de Goldsburg, según Kessler. Cerca de una panadería. Tendré que localizar el sitio. Pasad a la plaza del mercado. Al noroeste detrás de la taberna. Junto al local de Schmidt. Una antigua panadería. Use la misma contraseña que antes. ¿Qué pasa? Y esto será el mapa. Mapa de los muelles. Tengo que llegar hasta aquí. Tengo que llegar hasta aquí. Vale, el que tengo que matar es este. Oh, vine para acá. Creo que es el que tengo que matar. 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 Ahí está No pensaba que llegaría tan lejos Lo voy a esperar a que se dé la vuelta Venga Allá va Vale, si usó esta metralladora para matar A este de aquí y el que está arriba El otro oficial me va a pillar Sonará la alarma Vale, a ver si puedo llegar al otro oficial Antes de matar a estos dos Desde el agua Que no se quede arriba No No, 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 no. Al final Sonom me pilló justo, justo enfrente. Ah, me pillan por los dos lados En cuanto suena la alarma, ya está Vale, al menos sé dónde están los dos Vale, puedo intentar primero a este Y luego al otro Y luego ya sí que puedo usar la ametralladora que está allí Ya sube No, no, no Vale, ahora ya no va a sonar la alarma No puedo usar la ametralladora Ah, esto es para colocarla Es solo el soporte, no está la ametralladora Qué pena Bueno, ya se puede hacer ruido Ya No, 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 no ¡Suscríbete! Vale, creo que la salida Tiene que ser Ah, pero si ya estoy aquí Solo era esto Matar a estos y nada más Creía que era más grande Tenía pinta Por el mapa Parecía que era mucho más grande Muelles de Gulfburg Gulfburg vive de la pesca Los pueblos cercanos, sin embargo No han sido tan afortunados Las malas lenguas Atribuyen el éxito anormal De los pescadores de Gulfburg Al culto a alguna deidad Pagana subacuática Vale, ahora tengo que llegar hasta allí Que tiene pinta de no estar muy lejos Ajá Pero ya da igual, ¿no? Porque ya no veo a nadie que pueda Pulsar la alarma Así que Si me pillan Tampoco importa tanto Vale, es por aquí ¿Y qué había por aquí? La escalera por la que yo subí ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! 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 Si lo pongo encima... Ahora sí. Bueno, ahora sí. Se reconstruyó el año siguiente, pero volvió a quemarse en 1884, cuando a un trabajador se le cayó una linterna durante un mantenimiento rutinario. Tras su reconstrucción fue destruida en 1915 por un gran incendio provocado por un rayo. Los vecinos la conocen como la estación de Volveo maldita, ya que parece quemarse cada 31 años. Pues sí, es verdad. Vale, el mapa de la plaza. Supongo que tengo que llegar hasta aquí, pero aquí tiene que haber algo importante. ¡Oh, Dios mío! Un bicho de estos, no. Vale, quizá me lo pueda cargar... lanzando regano no había visto hay un par de señales detectadas o sea hay un par de por dónde va este hay otro fondo hay un par de oficiales de comunicación que pueden activar la alarma y están estos dos delante vale a ver lo que puedo hacer con estos dos intentar que no me que no me detecten vale a ver qué hace este da vuelta alrededor de la torre tú vale una vez que caigo ya no puedo volver a subir ah ahí está uno ahí tenemos a uno ah y el otro el otro está lejos y el otro estará aquí ese va a ser el complicado el que da vueltas no hay ahí veo una ametralladora aquí arriba una galvin luego hay una escalera en el centro que sube a la torre no sé si desde la torre podré ver al oficial y cargármelo desde ahí y viene para acá y ah puedo ir por por la liana está a ver ahí está a ver lo que hace el oficial se para ahí y ahora da la vuelta bien podría pasar de estos dos pero es que no quiero no con esto bueno tengo más tan nada no 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 desde lejos esto no sirve para nada no 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 antes no eran tan duros no 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 abra la puerta que está en un lado del edificio hay una llave debajo de la roca grande use la ventana del sótano He encontrado el alojamiento del agente 2 Me dijo que entrara por la ventana del sótano Debe de estar a la vuelta de la esquina ¿Qué me estaba...? Claro, no he mirado qué era esto A lo mejor había algo ahí interesante y no he ido a mirar Ahí no La puerta del sótano Ah, ahí No, no he mirado No, no he mirado Madre mía, ¿dónde tienes la camiseta, guapo? Pipa, ¿tú eres el agente 2? Ahora la enfermera Inga. Descansa los pies, sírvete un poco de té y galletas. Pipa, agente 2. Pipa Shepard, nombre en clave agente 2, nació en una familia de seis hijos. Su madre era una inmigrante alemana que vivía en el East End de Londres. El ferviente antinarcismo de Pipa y su excelente dominio de la lengua alemana hicieron de ella la recluta perfecta para la OAS. Pronto ascendió el rango de teniente y en la actualidad está destinada en Gurskur, Alemania, donde trabaja infiltrada como enfermera. Y aquí me ha faltado alguien. ¿Así que te han transferido aquí? Sí, llevo ya seis meses. No te veía desde el año pasado. Ah, eso fue la monda. Wesley me derramó la cerveza en las domingas. Al muy patoso. Intenté salvarlo, Pipa. Ya lo sé, querida. Lo siento, no es momento para sensiblerías. Escucha, sé lo que buscas, Blasco. El hombre que tengo ahí en la cama es uno de los lacayos nazis de Helga. Antes de que se echara una siestecita, le solté la lengua. La carpeta que buscas está en la habitación de Helga, en la taberna de Gullpur. Por lo visto, está hecha una sibarita del vino. Vístete de camarero y quizá consigas acercarte. Pero por favor, ponte algo de ropa de una vez. Hay una camisa en ese baúl. BJ semi-desnudo. Después de fallar la misión de encontrar la carpeta en el despacho de Helga, BJ se despierta casi desnudo en los calabozos del castillo Wolfenstein. Es verdad. Lleva toda la misión desde que lo capturaron. Casi desnudo. Vale, aquí tenemos oro y aquí hay una carta. Para Pipa Shepard. Querida Pipa, acepta mis base enteras disculpas por lo de la cerveza. Debo reconocer que fue muy poco caballeroso por mi parte. Podría compensarte haciéndote la colada durante una semana. O tal vez podría llevarte a cenar. Incluso podría hacer ambas cosas. Cuando todo este asunto de la guerra haya terminado. Quizá entonces, sinceramente, tú y yo, Wesley. Pues ya no vas a poder. No es que me repugne la visión de tu torso desnudo, BJ. Pero tienes que pasar desapercibido. Vale, aquí hay otro... Nota de Pipa. 11 de marzo de 1946. Anoche, cuando terminé mi turno en el hospital, salí a mirar más de cerca las excavaciones que hay detrás de las ruinas de la antigua iglesia. Los lugareños la llaman la iglesia profanada. Me encontré con un par de guardias que patrullaban por el perímetro. Gracias, madre, por insistir en que hablásemos en alemán en casa. Me hice un poco la bebida cuando uno de ellos se acercó a mí. Bien jugado. Me dejaron ir. Me fijé en que el comandante no me quitaba los ojos de encima. Me dijo que es amigo de Helga. Iré a buscarlo otro día. Me lo llevaré a casa y lo haré cantar como un pajarito. Pequeño idiota nazi. La excavación se ha hecho más grande. Los nazis no están tratando a los muertos con respeto, precisamente. Lápidas apiladas. Ataúdes arrancados de la tierra. Me fijé en que han estado usando ese, la de Roboter, para acabar... Ah, eso es el perro gigante ese. El perro robot. Para acabar un nuevo túnel, creo, creo. Para acabar un nuevo túnel en la parte norte del cementerio. ¿Qué estarán buscando? ¿Por qué será tan importante? Los civiles temen criticar este acto de ver la afemia. ¿O es que les parece bien? Nunca se sabe. Vale, a ver, primero hay que vestirse cerrada. ¿Dónde estará la ropa entonces? Ah, aquí. Oh, y deja las armas. Los empleados de la taberna no llevan armas de fuego. Te las guardaré. Malditos naces. Que la gente sigue a estos imbéciles sin más, como esbirros descerebrados. Quizá no se merezcan nada mejor. ¿Qué? Infíltrate en la taberna. Vale, tengo buena información de Pipa. Dijo que debería hacerme pasar por camarero para servirle vino a Helga. En la taberna de Gulsgur. Hay una entrada por la puerta de la cocina. Solo necesito un disfraz de camarero y vino para Helga. Están oxidadas. Ven a ayudarme con esto, Blasco. El túnel es de 9,4 metros al lado hasta el pozo del patio de selo de la taberna. Vuelve cuando hayas obtenido la carpeta de Helga. Y haz el favor de no ahogarte, como un sete adorable. Uy, qué alto está, ¿no? Pero hay agua, hay agua. Habitación del agente 2. El agente infiltrado 2 de la OAS, Pipa para sus amigos, vive en un modesto alojamiento situado en el sótano de uno de los bloques de vivienda cercanos al mercado de alimentos más bulliciosos de Gulsgur. Que las pistas no se oxidan hasta que vuelva. Vale, entonces lo único que tengo es un cuchillo. Nada más. Vale, pero no tengo la tubería. Si no tengo la tubería, ¿cómo vas a subir por ahí? No, 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 no. Según el inventario no tienes la tubería. Ahora sí la tiene. Mágicamente. ¿Será que no lo puedo usar? No, no, pero yo salí del agua. Iba a decir que quizá no lo puedo usar dentro del agua, pero... Cuando estaba afuera, la tubería tampoco la tenía. Bueno, pues sí tengo la tubería. Hay un perro ahí. Y hay otro allí. Me ha visto. Me ha visto. Creía que podía saltar por la ventana. Pero no. Lo que ha hecho es... Ruido. No. No. No, no, no. La prima tenía un andro mesquite. Allí me gané mi primer dólar. Me lo gasté todo en caramelos. Caramelos, dulces caramelos. Vale, mapa de la taberna. Se supone que va disfrazado, así que no tengo por qué esconderme, en teoría. Debería ponerme un delantal, por aparentar. Un delantal. Vale, y falta otra cosa más, ¿no? Ah, el vino. Vale, supongo que Helga estará arriba. Nota del oficial Albert. 17 de marzo de 1946. Ya llevo un mes aquí. Empiezo a extrañar mi casa. No me saco a Helga de encima ni un solo día desde que averíe el maldito la de Roboter. Tengo que demostrarle que soy un brillante ejemplo de soldado de las SS. Pero la verdad es que las catacumbas me ponen los pelos de punta. El otro día le eché un vistazo a una de las notas de Randolph. Dice algo acerca de tecnología antigua volátil. Y que puede haber algo peligroso esperándonos allí abajo. He estado en demasiadas excavaciones como esta con Helga para saber que hay cosas muy extrañas escondidas ahí fuera. Sobre la verde tierra de Dios esperando a salir y devorar el mundo. Así que creeré lo que dice y esta noche iré a emborracharme a la taberna. No, es aquí. Camarero. A ver. Ya basta de tontería Helga. El general Strauss espera resultados. Roba la carpeta. Vale, ya estoy en la boca del lobo. Ahora debo hacerme con esa carpeta. ¿Cómo? Ya, ya lo ha robado. ¿Qué? Sal de la taberna. Emelie Schneider, teniente coronel de la CSS, procede de una familia de clase media de Berlín. Es uno de los miembros clave del personal de alto nivel del general Calavera. Quien lo envió personalmente a Gullburg para supervisar a Helga y la excavación que ésta dirige en el lugar. Todavía no sabemos exactamente para qué es la excavación. Han dicho algo de que hay tecnología antigua. No sé si es ese el objetivo. Bueno, teníamos también... Sal de la taberna. Ahora tengo la carpeta de Helga. Pues ha sido más fácil de lo que pensaba. Ahora solo tengo que salir de aquí. Pero qué... ¿Cómo se llama? Eh... Fran... O... Fran... Le han pillado. Mi primo se llama Franz. ¿Esto le resulta fascinante, Franz? De pequeña dibujaba mis propios mapas. Y excavaba buscando tesoros en el bosque fuera de nuestra parcela. Era mi forma de escapar. Luego se propagó una epidemia de polio por la zona. Pasé meses en cama, con sueños terribles, mientras mi pierna se marchitaba y moría. El llanto es un comportamiento humano. Rendirse por el contrario es de degenerado. Nunca me rendí. Tomé la rienda de mi destino. ¿Tiene usted la rienda de su destino? ¿France? Ella sabe quién es. Adelante. Pruebe el vino por mí. Bueno. Delicioso. ¿Qué acento más curioso el suyo? Podría ser uno de los vinos más repugnantes que he probado nunca. Se ha estropeado, por Dios. Beba. Sí, todo bueno. Bebaselo todo. Se huele como a sotado sucio, a rancio. Un toque de pasa. Y el sabor... Dulce como un oporto. Un vino tinto no debería saber a oporto. Esto no se lo serviría ni a mi prior enemigo. ¿Por qué pierde el tiempo con este cretino? Porque mi querido e incompetente es reina. No es un camarero. Es un espía. Es un espía. ¡No! 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 No es un asio. No le quite ojo a este. A ver, ¿cómo escapo? Tengo que escapar. Y llevarme la carpeta. ¿Cómo? Algo está saliendo de ella No hagan nada hasta que llegue ahí, ¿entendido? Ah, el cuchillo, el cuchillo Al final le pillan otra vez, ¿no? ¿Qué ha pasado? Han usado dinamita para abrir el terreno Eso ha provocado el terremoto Dios mío, toda la ciudad Fuera, rápido, antes de que se venga abajo todo el edificio Tenemos que ir a la excavación